Entonces aquí se lo dejó yo amarrado para que ella venga y vea cómo es que se amarró un perrito cagón. En el día de hoy pues se reporta un caso de maltrato animal, un perrito macho, aproximadamente cuatro años de edad, de nombre Goki, el cual lo expusieron, más que todo un maltrato, se trata de un maltrato emocional, ya que lo guindan con cita, le atan la boquita, entonces lo inhiben totalmente de que él pueda ejercer sus funciones como ladrar, movilizarse, desplazarse, cualquier otra. Entonces el animalito se ve claramente maltratado desde la parte emocional. La ley 1734 contempla que los animales están declarados como seres sintientes y cuando hablamos de seres sintientes involucra también la parte emocional. Entonces vemos que desde la parte emocional se produce en el animal un tema fuertemente, lo cual pues vamos a hacer todas las medidas, toda la parte técnica y ampararnos en la parte legal para que se llegue a la sanción máxima debido al caso. Somos tenedores, si tú tienes una mascota, usted se hace tenedor, o sea, responsable de ese animal. Entonces también tanto en la materia fecal, que el animalito salga, al salir cualquier daño que él provoque es responsabilidad suya. Entonces desde la Secretaría de Medio Ambiente, en compañía también de los animalistas, las asociaciones y demás de protección animal, siempre estamos tratando de vincular a las personas en estos temas, porque no es solamente decir vamos a adoptar un animal, sino es todo lo que esto representa. Como les digo, son seres sintientes que tenemos que protegerlos, ampararlos y darle mucho afecto porque ellos sienten. Gracias. 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 Gracias.